Este grupo maravilloso, hace 25 años que existe este grupo santapecino Cumbia Santa Pesina de la Buena Y por supuesto no perdí a faltar acá en el cumpleaños de Rubén y de Axel ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A tu lado, a tu lado y a tu lado Sin patreras, en tu corazón Yo no sé qué pasó Yo no te he usado Y yo no sé ¿Para qué me acerco? Yo no sé Me dejando soltar como mi sol ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! Una herida y una salada Pisco de nuevo ¡Viva! ¡Viva!